Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar la campana. También comparte el contenido, deja tu comentario y también pon tu like. ¿Le gustó el comercial, jefecito? ¿Por qué carajos no se suscriben al canal? ¡Bua! HBO Cerrar a su Plataforma Después de muchos rumores, Warner Bros. Discovery confirmó lo que muchos temían. HBO Max, el aclamado servicio de streaming tiene los días contados. Esto es así ya que se fusionará a Discovery para transformarse en un servicio de streaming completamente nuevo. Al ver resto solo queda preguntarnos qué sucederá con la serie de villanos, ya que la misma pasó a ser parte de este servicio, para esto debemos ver lo siguiente. De acuerdo con J.B. Peretti, director general y presidente de Warner Bros. Discovery, la fusión de HBO Max y Discovery Plus, debutará en los Estados Unidos en el verano del 2023. Será en otoño de 2023, cuando empiece a estar disponible en Latinoamérica. Esto nos indica que será hasta el próximo año que se comenzará a hacer los cambios, Pero si Villanos está en esta plataforma, podría tener una cancelación, sé que esto ya lo había hablado, pero aún hay una esperanza. La cual es muy patética, ya que te van a llenar de comerciales. Un punto importante es que este nuevo servicio de streaming tendrá diferentes planes de pago. Para empezar, contará con una versión de pago y sin anuncios como la que conocemos actualmente. Sin embargo, también buscará llegar a más clientes al ofrecer una versión gratuita que genere ingresos por medio de comerciales. También habrá una versión más económica que también tendrá anuncios. Genial lo que más necesitamos, más anuncios, dejando esto de lado aún no sabemos que pasará completamente con la serie, Solo queda apoyarla, ya que la plataforma cancelará proyectos nuevos, entre estos podría estar Villanos, Es así como debes apoyar más la serie con las vistas de esta en la plataforma, pero el futuro aún es incierto, No sabemos nada de que podría pasar, incluso el mismo Alan y Turiel no han mencionado nada. Lo que genera una controversia al saber el futuro de Villanos, solo queda esperar y seguir apoyando a la serie, La única esperanza es que la misma salga en Discovery, Lo único que puedo argumentar es que debemos apoyar la serie, Hoy más que nunca, no queremos que la serie se cancele solo con una temporada, Aunque si hubiera tomado la decisión de Netflix, podría ser una historia distinta. Pero hay una guerra completa entre las plataformas, donde el único que sale perdiendo es el espectador, Después hablaremos de este tema, así que me despido, Esperando que liberen los demás episodios de la temporada y Cartoon Network lo apoye, Esperemos lo mejor para la serie. No han visto lo último de este Adonis. ¡Suscríbete al canal!